Están muriéndose de hambre y terminan desapareciendo en la sociedad actual. Yo he comprado hoy, bueno, lo hago todos los días, he comprado, digo, por si me da tiempo les pongo algún ejemplo, me he traído El Mundo, El País y el ABG, ¿vale? Solamente viendo estos tres periódicos hoy, entenderíais el concepto de esta conversación, que no sé si os está sirviendo de algo o os estoy llegando a algún lado, ¿no? Porque yo muchas veces tengo la sensación también de que me enrollo y no me aclaro ni yo mismo. Pero bueno, vosotros sois los que me habéis querido intentar y yo estoy aquí encantado. La misma noticia en el ABC de la reunión de Rajoy y Pablo Casado, las prioridades de Casado, Cataluña e integrar al sorallismo, positiva. La misma noticia en el país, el PP bloqueará el plan presupuestario de Sánchez en el Senado, negativa. Es decir, ¿alguno dice una mentira? No, no son mentiras, son verdad, pero si os dais cuenta, cada uno en su medio de comunicación genera la información cercana a su posicionamiento ideológico. Y ahí somos nosotros las personas las que tenemos que ser capaces de discernir, insisto una vez más, y perdonad que sea pesado, a través de la educación que viene de una formación y que nos termina dando un criterio. Porque al final, yo soy periodista, bueno, periodista, junta letras. Periodista era mi padre, yo soy un junta letras, intento ser periodista. La voz me queda muchos años. Como la profesión que yo desempeño, intento generarme mi propio criterio. Pero yo creo que es prácticamente imposible ser objetivo 100%. No me atrevo a preguntar si hay aquí alguien que se considere objetivo, porque seguramente me diríais algunos que sí, pero yo estoy convencido de que al final os terminaría demostrando que no. Porque todos somos subjetivos en el fondo, todos tenemos nuestra propia opinión. Bueno, sacad el tema que queráis, el que más rabia os dé o el que más os guste. Veréis cómo enseguida va a haber alguien que diga, pues yo no lo veo así, yo lo veo de otra manera. ¿Lo entendéis, no? Y si no, ¿por qué lo voy a hacer? Bueno, hemos hablado un poquito de la breve historia de los medios de comunicación y su evolución, su influencia en la sociedad actual, y ahora vamos a la parte que a mí más me gusta, que es la que yo me preparo y sobre la que constantemente voy reflexionando, y me gustaría, si vosotros así lo veis oportuno, que luego entráramos en un debate de ideas y reflexiones. ¿Vale? Lo que os he dicho antes, yo no me considero un hombre de dar lección, soy más bien un emprendedor, por cierto, con sonoros fracasos, importantes fracasos en su vida empresarial, de lo cual antiguamente me costaba hablar, y ahora me siento especialmente orgulloso de esos fracasos, porque no es, ¿cómo es esa frase? Que no es más valiente quien fracasa, sino quien consigue volver a levantarse, ¿verdad? Bueno, pues yo llevo algunos, o sea, por dos, ¿eh? Algunos, tanto en mi vida empresarial y profesional como en mi vida política, donde he fracasado. Intenté un objetivo, el pueblo de Benidorm me votó, masivamente, por cierto, pero después fracasé, no fui capaz de conseguir los objetivos que yo quería, y por lo cual me presenté a la alcaldía de Benidorm. No lo digo con frustración, frustración es la que tuve hace tres años. Con el paso del tiempo uno logra entender dónde están sus fallos, dónde sus virtudes, e intenta canalizarse por esa vía, e intentar seguir creciendo, porque es verdad que vamos creciendo, ¿no? Todos nos vamos haciendo mayores, ¿verdad? Y cuanto menos dudas, mejor dicho, cuanto menos deudas tengas contigo mismo, pues más felices con el avance de la vida, ¿verdad? Así de sencillo. Yo, fijaros, perdonadme este inciso, a modo de, ¿cómo diría yo? Un poco filosófico, ¿no? Estoy un poco filosófico esta tarde. Como estáis todos tan callados, parece que no estáis perdiendo lo que dices. Bueno, fijaros, yo he conocido el mundo de la lectura, de los libros, en estos últimos dos años. Alguna vez había leído un libro, ahora soy un gran lector de libros. He entrado en ese mundo y me doy cuenta de lo grande, bonita, feliz que es la vida simplemente con sentarte a leer un libro. ¿Es una chorrada lo que he dicho? No. Pues díselo a un crío de 15 años y verás qué bofeta te pega. Pero es verdad, eso se adquiere con el paso del tiempo y también con los golpes que te da la vida y algunos fracasos. Bueno, empiezas a encontrar otros canales y empiezas a ser feliz de otra manera. Se viaja mucho, ¿eh? Leyendo libros, ¿verdad? Y cuesta muy poco dinero, ¿eh? Bueno. Como ha dicho Isabel, es verdad, soy concejal. Mi hermano, tengo un hermano que es un cachondo mental. Que dice que soy concejal solamente por las mañanas. ¿Por qué? Dice porque por las noches, cuando te vas a dormir, si te quitas las cejas, eres sin cejal. Y no me voy a decir a broma. A modo de distensión, porque un poquito oscuro. Bueno, yo es que lo de concejal también me lo tomo un poco a broma. Yo estaba convencido de que ser concejal de tu pueblo era algo, era lo más bonito que te podía pasar en esta vida. Y no os quiero ni contar ser alcalde. Yo hubiera matado por ser alcalde de tu pueblo porque creía y creo, me considero capaz y con muchas ideas, ¿no? Pero me he dado cuenta de que ser concejal y no ser nada, tampoco hay una gran diferencia. O sea, que no, para aquellos que tengáis algún tipo de ilusión por la política, no, 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 no. De verdad, se vive exactamente igual, siendo concejal que sin serlo, ¿eh? Nada. Y más, siendo de la oposición. O sea, un pelo a la izquierda. Encima no puedes hacer nada. Y además con eso de que lo nombran a uno, no ha escrito, que ya llegas un momento en la prensa también, te tiene un cierto cariño y ya ha llegado un momento y ya te confundes. Ya no sabes si eres no ha escrito, pro escrito, transgüado, prófugo, ya te dirás. Y bueno, entonces, bueno, te dedicas a hacer lo que realmente te gusta, que es tu profesión, y a intentar avanzar en la vida. Me he dedicado siempre a la comunicación, no he hecho otra cosa, desde los 12 años, que empecé con mi padre, mi padre Leopoldo de Amarillo, aquí veo a Mario Luz, que ha sido siempre gran amigo, Alvero, Antonio Sola, gente que sé que conocéis a mi padre, y que por cierto, el primer motivo de esta conferencia que me pidió Isabel es que le hiciera un homenaje a mi padre. Pero fijaros, me pareció tan, a pesar de ser su hijo, me pareció tan importante, lo que me propuso, que no me atrevió. Y le dije que eso hay que prepararlo como merece. Por lo tanto, os pido disculpas porque esa era la conferencia. Le dije, dale la vuelta y vamos a hablar de otra cosa. Pero ese era el motivo, Isabel se ha dejado conmigo cuando le dije que no. ¿Vale? Más para adelante, si quieres, lo preparamos. Bueno, un homenaje, el hombre vive, ¿eh? O sea, el homenaje dice que sale cuando... A su trayectoria. Está mayor, va a cumplir 80 años, 90, pobre, perdió la vista por completo hace 4 o 5 años, no ve nada. Pero yo creo que se ha repuesto y a mí me ha enseñado también una lección en la vida mi padre, porque una persona que en su vida, que yo sepa, seguramente Alvero y Mario Ayuso a lo mejor saben más de mi padre, pero que yo sepa lo único que ha hecho mi padre toda su vida ha sido leer y escribir. Bueno, pues imaginaros a una persona que solamente ha hecho en su vida leer y escribir, que no vea. Que no vea. Tiene 18 libros escritos, por si no lo sabías. Lo que pasa es que nunca los ha publicado. Es otra cosa. Pero avancemos que si me enrollo por ahí, terminamos por ahí. Bueno, es cierto, yo empecé en comunicación con mi padre con 12 años, haciendo colaboraciones en Radio Canfali. No sé si alguno se acuerda de aquello. Con 19, pues ya empecé con mi padre en una revista que él montó, Super 10. En el 96, como toda independencia complicada, si no que se lo digan a Cuidemón y al señor Rajoy, me separé de mi padre. Y eso nos separó también durante unos años. Luego, evidentemente, eso se recompuso. Yo monté mi primer medio de comunicación propio, que fue la revista Turismo. A partir de ahí fui creciendo. Y en el año 2001 empecé con el gran proyecto de comunicación que he dirigido muchos años, 10 años, que fue el Grupo Noticias, donde llegamos a tener 14 periódicos gratuitos diarios, un canal de televisión con tres canales a la misma vez, dos analógicos y uno digital, una emisora de radio con dos canales también, y varias revistas, una de turismo, una de inmobiliaria, en fin, aquello fue un gran imperio, que como todos los imperios, ¿no?, el imperio romano y todo eso, igual que suben, caen y desaparecen. Bueno, bien, aquí estamos, vivos y tocando maderas, que la cosa sigue y viene. Insisto, la profesión de la comunicación es por experiencia propia, yo no tengo titulación ninguna, ¿vale?, por lo tanto, no saldré nunca en prensa porque no haya recogido mi máster, no tengo máster, lo único que tengo es, como mucho, una etiqueta de Anís del Modo, y es lo que tengo para mostrar, no tengo más formación que la única. Lo único que tengo, pero sí que es verdad que siempre he sido propietario y director de los medios de comunicación que he dirigido, lo cual no sé si tampoco es positivo, porque nunca me ha dado trabajo nadie, y ha habido años en los que no he tenido trabajo, y lo he buscado, no me ha dado trabajo nadie, nunca. Lo cual no sé si eso también habría que analizarlo, a lo mejor no soy tan bueno en lo mío, y bueno, al final uno tiene que volver a emprender y volver a meterse en la comunicación, lo hice hace 19 meses, hoy estoy especialmente contento y satisfecho, y muy orgulloso de haberlo hecho, porque gestiona radio, es en el proyecto en el que estoy ahora, estamos en un momento complicado, pero complicado por positivo, y es que, como toda emisora de radio, tiene un tope para poner anunciantes, que es al final lo que nos da de comer, que veréis que yo como bien. Bueno, estamos a tope, gracias a Dios, y doy las gracias a los oyentes y a los anunciantes, estamos a tope, y ahora estamos buscando fórmulas a ver de qué manera ampliamos programación a partir de septiembre para que nos quepan más anunciantes, ¿vale? Lo cual quiere decir que en 19 meses de radio estamos haciéndolo bien. Volvamos a la conferencia, la comunicación y su relación con la sociedad actual. Emprendedor, siempre en los medios de comunicación, nunca profesor de nada, a mayor edad, mayor capacidad de ver esta realidad. De hecho, ese es el motivo por el que me ha costado mucho aceptar esta charla. Hace nueve años, di una charla también aquí, que me invitó otra asociación, no me acuerdo cuál fue, AFEM, puede ser, no me acuerdo. Y una conferencia la vi con mucha más holgura, mucha más entusiasmo, me comía el mundo. Ahora vengo un poquito...